Es noche de Halloween, nadie escapará Escucho pasos, ¿quién será? Veo un fantasma ¡Oh no! Veo un fantasma ¡Corre! Veo un fantasma Es noche de Halloween, nadie escapará Escucho pasos, ¿quién será? Veo un zombi ¡Oh no! Veo un zombi ¡Cuidado! Veo un zombi Es noche de Halloween, nadie escapará Escucho pasos, ¿quién será? Veo un vampiro ¡Oh no! Veo un vampiro ¡Au! Veo un vampiro ¡Ja, ja, ja! Es noche de Halloween, nadie escapará Escucho pasos, ¿quién será? Veo una bruja ¡Oh no! Veo una bruja ¡Sálvame! Veo una bruja ¡Ja, ja, ja! Es noche de Halloween, nadie escapará Escucho pasos, ¿quién será? Veo un esqueleto ¡Oh no! Veo un esqueleto ¡Escóndete! Veo un esqueleto ¡Wa ha 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 ha!